...están siendo auditadas la inmediata anterior y ya se tienen algunos resultados importantes, según nos lo dice a la Cámara de Meganoticias, Guillermo Santillán Mesa, presidente municipal de Muleje. El presidente municipal, Guillermo Santillán Mesa, dio a conocer que, derivado de los resultados de la auditoría aplicada por un despacho externo a la administración pasada encabezada por José Manuel Murillo Peralta, confirmó que ya se está integrando una denuncia en contra de exfuncionarios. Poder contratar un despacho jurídico, unas personas especialistas en materia jurídica para que integren la denuncia en los términos correctos y sea a su vez esta presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y en las instancias que corresponde, si hay concurrencia de competencias por incurrir en posibles faltas federales, pues tendría que ser la propia federación. Entre las irregularidades encontradas destacan préstamos a particulares que suman recursos por el orden de los 2.542.000 pesos. Además, se comentó que la administración anterior se gastó de enero a abril del 2011 la cantidad de 116 millones de pesos, que significa más de la mitad del presupuesto anual, y dejó en condiciones económicas precarias a la actual administración municipal, que tendrá que confrontar todos los gastos municipales durante los meses restantes con solo 101 millones de pesos. Asimismo, se encontraron un sinfín de gastos y pagos sin ningún soporte. Con imágenes de Antonio Cervantes, Gabriel Camacho, Meganoticias.